Aquí en Jojutla se va a realizar un concurso, un concurso de danza, se trata del cuarto concurso Renaciendo un Ritmo, así se llama el concurso, se va a realizar aquí en Jojutla, hay tres equipos participantes, hay dos equipos de exhibición, son tres jueces invitados de la Ciudad de México, el Lego, Afrollebra y la Lingo. Va a haber presentación, el concurso es de Hip Hop Dance, Break Dance y Funk, participa también Academias de Danza Urbana de la Región Sur. El concurso es gratuito, el día de hoy viernes 26 de abril, 5 de la tarde, en el Auditorio Juan Actonio Tlaxcuapan, Renaciendo con Ritmo, yo dije un ritmo, ¿verdad? No, es Renaciendo con Ritmo, hoy en Jojutla, Auditorio Juan Antonio Tlaxcuapan.